Ahora sí que estamos a los pies del castillo de Manzanares el Real, punto de atracción turística aquí en España. Esto queda aproximadamente a 100 kilómetros de Madrid, pero aquí en épocas de verano todo el mundo quiere venir a recorrer una y otra vez este castillo. Por su conservación como en el estado en que se encuentra, en perfecto estado. El castillo de Manzanares el Real. Este castillo y fortaleza a la vez fue construido en el siglo XV, a principios del siglo XV. Es una fortaleza también y es un estilo único porque su estilo es gótico y isabelino. Recorrer los interiores de este castillo es emocionante. Sí, amigo, voy a seguirle mostrando algunos espacios más, ya lugares de este castillo, a ver si tenemos suerte de poder seguir recorriendo. Esas son las saeteras. Desde aquí se disparaba hacia afuera, ¿vale?